El Centro Cultural Cactus es un foro alterno de difusión cultural que cumple apenas una semana de creación. Gilberto Reyes, administrador del lugar, explicó al auditorio de raíces cuáles son las aspiraciones del foro. Bueno, Cactus aquí es un centro cultural, estamos comenzando, vamos a empezar a dar talleres, estamos con lo de la comida, que también tiene comida sana, digamos, se trata de un poco este giro, y pues bueno, la idea es aquí empezar a producir, nos está haciendo la revista, un compañero hace diseño, es un poco también empezar a juntar a gente para producir, más que un centro de, en todo yo diría que no es un centro de producción. Beto Reyes, como es mejor conocido, comentó que se espera que en breve Cactus albergue exposiciones de diferentes temáticas artísticas. Esperemos ya unos 15 días tener algo mucho más armado, realmente si se cuesta un buen trabajo, pues es estar poniendo estas reacciones, todo, relajo, no es un poco. Por lo pronto, Cactus ofrece al público la venta de algunos libros y revistas, además de la exposición de un collage realizado por la revista Hilo, con motivo del Mundial de Fútbol. Tenemos libros de diferentes partes del país, les perdón, revistas, tenemos aquí revistas locales, y por la vez también están invitando a la gente a que deje sus cosas que esté produciendo, para que la gente que vea puedan venir a verlo. El foro cultural Cactus está ubicado en la calle Primero de Mayo, número 98 en la Colonia Centro, en Morelia, Michoacán. Informó para Raíces, Daniel Malvido. ¡Gracias!